Luz Padilla, una peruana que llegó a Atlanta hace solo dos años por una oportunidad laboral, da fe de los beneficios tangibles que ha recibido gracias a las clases de inglés que ofrece la Asociación Latinoamericana. La joven, que trabaja como asistente en una corporación, supo que si quería progresar en su trabajo, debía mejorar su inglés. Si bien es cierto me aceptaron porque tenía un nivel de inglés intermedio, pero la forma de expresarme no me sentía bastante con confianza de sí misma para poder comunicar los errores que pueda yo identificar a la corporación. Decidí buscar una forma de mejorar mi comunicación, mi grama, mi vocabulario, para más que todo mejorar en tema laboral. El programa de inglés que existe hace más de dos décadas ha ayudado a miles de inmigrantes a aprender una destreza esencial para progresar en el país. Tenemos más de 25 años con el programa de ESL y ha cambiado, claro, más que todo con la pandemia. Ahora tenemos clases online, tanto online como en persona. Tenemos ocho niveles desde el principio, desde cero, hasta una clase que se llama lenguaje en literatura. Es para gente que ya tiene un nivel de inglés pero quiere seguir practicando. Luz, que lleva dos años tomando las clases, logró progresar en su empleo. Me han ascendido porque han visto la forma de comunicación que tengo y he recibido también halagos de parte de mi jefe. Pero el ascenso laboral no es el único beneficio de tomar este curso, pues hay otros logros muy significativos. Hay mamás que ahora pueden hablar con las escuelas de sus niños. He tenido personas diciéndome que ahora puedo ir al dentista y si me dicen algo que no entiendo puedo decir, ah, puedes repetirlo por favor, que es algo como pequeño, pero es muy importante. Y si usted quiere tomar las clases de inglés en la Asociación Latinoamericana y aprovechar esta oportunidad, el registro abre a partir de la próxima semana. Para registrarse, visite la página web de la Asociación Latinoamericana y en la pestaña de servicios encontrará la información sobre las clases de inglés. La directora del programa de adultos fue enfática en que el progreso depende de tomar decisiones firmes para mejorar nuestra vida. No puedo vivir aquí, sobrevivir aquí sin hablar inglés, pero si tú quieres tomar las riendas de tu vida, expresarte bien, comunicarse con la escuela de tus hijos, con el doctor, super personalmente, tú tienes que hablar inglés.